Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact. Estamos de vuelta en la región de Inazuma y vamos a hacer hoy una misión de mundo de esta nueva región. En concreto vamos a completar la misión que nos permite acceder al interior de Tatarasuna. Porque si habéis ido viendo la serie y tal, cuando pasamos por aquí, pasándoos la historia, toda esta zona de aquí está cubierta por un escudo de energía impenetrable que solamente se puede desbloquear al completar la misión que vamos a hacer hoy. Y en toda esta zona hay un montonazo de Percibe Tormentas. Así que para subir a Yoimiya me vendrían genial. De hecho hay como 22 si no voy mal. Así que eso. La misión es la que nos van a dar estos dos NPCs que hay aquí. Toranosuke y Miyuki. Así que vamos a ir a hablar con ellos a ver qué nos piden. Bien, aparte de eso, de hecho, vamos a hacerlo antes. Hay una pequeña misión que sirve para desbloquear el arco de Inazuma. El arco arma, ¿sabéis? Un arma de cuatro estrellas que se fabrican los prototipos esos de arma. Y es un arco que va bastante bien para Yoimiya si no tenéis el del banner, como es mi caso por ejemplo. Aunque hay otros muchos que también le irían bien. Errumbre es un arco que veo que la gente lo suele usar. Pero solamente se puede conseguir en Gachapon y a mí no me ha tocado nunca. Así que vamos a ver si obtenemos este arco de la región de Inazuma. Que aparte mola bastante el diseño, así que yo no me quejo. Nah. ¿Cómo no? Siempre hay que salir malditos pesados de estos. En fin, vamos a ello. Vamos a reventar a esta gentuza. Y cuando se hayamos reventado nos vamos para... Enseñaros que es lo que hay que hacer aquí. Vale, habéis visto que en la zona hasta de agua de alrededor de esta especie de caseta. Hay esto. Unas zonas así brillantes que no parecen tener nada. Pues cuando ni te actuáis os pueden dar caracolas extrañas. Hoy no me están dando ninguna y eso me tiene un poco mosca. Tienes que reunir tres caracolas extrañas. ¿Veis? Aquí me han mandado una. Aquí me han conquistado Ptero Electro. Meh. Y no sé si habrá más por aquí. Bueno, la cuestión es esa. Tienes que ir reuniendo caracolas extrañas. Que salen de esta región, de esta zona, de este cuadrante. Y cuando reunís tres habláis con este tipo. En mi caso creo que solamente tengo una. Así que... Bueno, habláis con este. Y le decís... Que queréis abrir un cofre. Y entonces os va a pedir como pago tres caracolas extrañas. Me falta una. Voy a ver si la encuentro porque tiene que estar. Y la cuestión es que tenéis que venir aquí siete días consecutivos. Ahí está la otra caracola. La estoy viendo. Pues no, no es una caracola. Ahí delante hay otro montículo. O montículo. Hostia, ¿en serio? Tiene que haber más si no los estoy viendo. Pero eso, la cuestión es reunir... Ahí por el fondo me ha parecido ver... Nah. Ha sido un brilli... Raro. Rar uno. Pues eso, la cuestión es reunir tres. Ir leando a lo largo de la semana. Siete días consecutivos. Caracolas extrañas a este hombre. Y en el séptimo día os dará el plano para fabricar el arma. Pero tenía entendido que cada día voy a conseguir tres caracolas... Y yo aquí no estoy viendo dónde voy a conseguir la última caracola. A menos que por aquí haya alguna más. Cosa que no lo sé. ¡Uh! Casi me ahogo. O que me hayan dado una y no me haya dado yo ni cuenta. Pero vamos, todos estos días he conseguido tres simplemente investigando alrededor. Así que no veo por qué debería ser esto diferente. ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Gentusos! Me metemos a esta tía que es la más peligrosa. No sé, le he hecho esto por si acaso había una caracola extraña ahí, ¿sabéis? Yo que sé, que hoy para conseguir la última me hicieran superar una prueba o algo. ¿Qué sé yo? Pues ha ido. Ni idea. En fin, parece que no voy a conseguir las tres caracolas hoy. A menos que me la hayan dado ya. Lo que tengo. ¿Por qué me falta una caracola? ¡Ajá! ¿Qué más sitios? Vale, una caracola más. Otra más. Y otra. Venga, let's go. ¡Uh! ¿Qué es esto? Maldito Samurai. ¿Qué? En fin, pues ahora con todas las caracolas estas, vamos a poder conseguir el asunto. Si es que el señor Samurai este se quiere morir y dejarme ir a completar la misión. Creo que me falta uno o dos días más de venir a hacer esta misión para conseguir el arco, el plano del arma, mejor dicho. Eh... Bueno. ¡Gentuza! ¡No existo, gentuza! Pero a ver, ¿este tío es tonto o qué pasa? Este... Ahora va a estar. Que si no, no me dejan hablar. Vale. Venís aquí, habéis con este tío, ahora sí que sí. Y le entregáis tres caracolas. Y entonces os deja abrir un cofre. Podéis abrir que os dé la gana. Tienen drops aleatorios dentro de un pool que hay. La mayoría son cosas inútiles. Mirades de hierro y cosas así. Bueno, vamos a la misión que nos ocupa. Que esto me ha llevado bastante más tiempo del esperado. Veamos qué nos cuenta esta gente. Este asunto no debe retrasarse más. Casi todos los alrededores han sido evacuados. ¿No sería el momento perfecto para arreglarlo de una vez por todas? Hmm... Gestionar la seguridad y la forja de Tatarasuna es otra cosa nuestra. ¿Qué tiene que ver con el santuario? ¿Me estás diciendo que la forja de acero está al alcance de autoridad de su gran santuario Narukami? ¿Alcance de autoridad? ¿Crees que estaría aquí si no tuviera que hacerlo? Es por su mala gestión. Los efectos de la energía de los Tatarigamis se han dejado sentir incluso en el cerezo sagrado del gran santuario. Fue entonces cuando la señorita Yaemiko me pidió que viniera aquí y procediera con la purificación. Eso... ¿Cómo es posible? Esto queda muy lejos del gran santuario Narukami. Realmente están bajando mucho la guardia con los Tatarigami. Gracias a las bendiciones del arcón Teletro, el núcleo de la energía de los Tatarigami puede servir como una fuente inagotable de energía. ¡Qué conveniente! Ese es todo el alcance del problema de los Tatarigami para ustedes, ¿no? Aunque hay un problema con la fragua Mikage de Tatarasuna. El problema más importante para ti solo es la suspensión temporal del trabajo. Sí, la suspensión temporal ha afectado nuestra capacidad para continuar la guerra, que es el problema más urgente en este momento. ¡Ay! Olvídalo. De cualquier forma, solo vine a encargarme del asunto del cerezo del trueno. Tal vez no estoy siendo muy agradable, pero aún así quisiera que sean cautelosos con eso. Invitaron a expertos de Fontaine para que trabajaran en la fragua Mikage, ¿verdad? Aunque a mayoría ya se fue. Si no recuerdo mal, queda un ingeniero aquí para el mantenimiento de los equipos. Pueden volver a contactarlo. Creo que te refieres a Xavier. ¡Hombre, el de los X-Men! Vino a verme antes y hablé con él. Sin embargo, como el señor Hanbey no se encuentra aquí y es el encargado de gestionar los asuntos relacionados con el mantenimiento de la fragua Mikage, no estoy autorizado a revelarte más información. ¿El señor Hanbey? Olvídalo. Es inútil. Si tanto te gusta interponer autoridades, déjame decirte esto en palabras que entiendas. Si la situación empeora, tal vez alguna de las autoridades tenga que venir a hacerse cargo de ella. Muchas gracias por los consejos, pero no te preocupes por este asunto. Yo mismo informaré al señor Hanbey en cuanto regrese. Hasta entonces, lamento poder darte más información. Vale. Oh, estos dos parecen estar discutiendo por algo. El ambiente se siente tenso. A Paimon le pareció que mencionaron algo sobre la fragua Mikage. ¿Será que algo anda mal en esta isla? Busquemos a esos dos y preguntémosle. Vale. Cuentos de Tatara. Consulta con ambos la situación actual. A ver, Tora Nosuke. ¿Pasa algo? ¿Qué decías sobre la fragua y los tatarigami? Solo hablaba de algunos problemas menores que tomará un poco de tiempo a arreglar. Eres un aventurero, ¿verdad? Este no es el lugar para que te aventures, así que vete por donde viniste. Mmm, interesante. Y aquí está la otra. ¿En serio? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es exactamente esa fragua Mikage de la que hablabas? Eres un viajero extranjero, ¿verdad? Has tenido mala suerte al llegar a Inazuma en un momento así. Esa isla llamada Tatarasuna es una fundición que produce acero de jade para forjar armas. Por cierto, incluso como extranjero debes haber oído de las legendarias espadas de Inazuma, ¿verdad? Las espadas de Inazuma son tan afiladas y sólidas gracias al acero de jade que se produce aquí. Pues suena a un asunto muy confidencial. Al menos, no es oficialmente confidencial. Al fin y al cabo, para la comisión Tendrium, ser capaz de forjar armas poderosas también es un mérito del que vale la pena presumir. Hace muchos años, para ampliar la escala de producción, contrataron a un equipo de consultores de Fontaine para construir la fragua Mikage, que puede aprovechar al máximo el poder de los Tatarigami. Aunque también les recordamos muchas veces que no debían tomarse la Tatarigami a la ligera, pero aún así estaban decididos y siguieron adelante con el plan de construcción. Después de que la fragua Mikage entrara en funcionamiento, la mayoría de los consultores regresaron a casa y sólo Xavier, el que mencionamos, se creó en Inazuma, formando una escuela para gente con superpoderes. Os imagináis, sería un plot twist brutal. Sin embargo, durante las últimas batallas, algo parece haber ido mal con la fragua Mikage y la parte que alberga la energía de los Tatarigami se volvió muy inestable. Desde eso, Tatarasuna suspendió sus actividades y las personas que estaban dentro fueron evacuadas. Xavier realizó un proceso de emergencia y dijo que había colocado escudos alrededor de la fragua Mikage. Pero no es una solución permanente. Ahora debe seguir en la isla, trabajando en la solución del problema de una vez por todas. Sin embargo, el Shogunato parece estar empeñado en reanudar la producción. Escuché que incluso están planeando invitar de nuevo a los consultores de Fontaine. Pero con la situación actual de Inazuma, no creo que estén muy dispuestos a venir. Y no ayuda el hecho de que el encargado de gestionar esto sea el señor Hanbei. Y el señor Hanbei es... un burócrata que se pasa el día fastidiando con procesos, disposiciones, solicitudes y esas cosas. Sea cual sea el asunto, su primera reacción no es encontrar una solución, sino buscar qué documentos hay que presentar y a qué autoridad de la ciudad hay que informar antes. En este momento debe estar en la ciudad, listo para presentar todo el papeleo que pueda. Realmente, no sé si este individuo se da cuenta de la gravedad del problema de la fragua. Nah, solo se puede esperar que nuestros artesanos o el señor Xavier encuentren algún tipo de solución. Si realmente el problema es con los tatarigami, dentro de la fragua Mikage habrá que entrar. Solo puedo decir que debe ser de la isla mientras puedas. Mmm, tiene pinta de chungo. Suena muy grave. Sería malo que los cofres también se vean apentados, venga, hombre. No soy tan avaricioso. Esto interfiere directamente con nuestra aventura. Las cosas no se ven bien. Por cierto, acabé de decir que había un Xavier que estaba tratando de averiguar cómo era sobre este problema. No será el fundador de los X-Men, ¿verdad? ¿Por qué no vamos allá y echamos un vistazo? Si realmente podemos ayudar de alguna manera y conseguir que esto se resuelva sin problemas, estaremos mucho más tranquilos mientras estemos aquí, ¿verdad? Vale. Busca a Xavier. ¡Hostia! Está a tomar viento. Vale, no está tan a tomar viento como parecía en un principio. Veamos. Está aquí al ladito. ¡Xavier! Venga a unirme a tu equipo de superhéroes. Mmm, te recordaba más calvo, ¿eh? No tiene remedio. Hola, ¿por casualidad es usted, Xavier? Ese soy yo, el mismo en carne y hueso. Es una suerte o una desgracia encontrarse en un momento y lugar así. ¿Puedo preguntar quién es usted? Estoy aquí para ayudar. ¿Ayudar, dice? Pero por como va vestido, me doy cuenta de que también es un viajero que se entrega al exotismo de Inazuma, como yo. ¡Qué extraño encuentro! Debo agradecerle por sus amables intenciones, pero con todo respeto, no debe poder ayudarme. ¿Y a un escudo con forma de burbuja cuando llegó? ¡Sí! ¡Oh, bueno, es normal! El escudo no suele ser visible, de todos modos, y habría que utilizar algún método de observación especial para verlo a distancia. ¿Así que usted tampoco lo ve? No lo vi con mis propios ojos, lo vi en este libro, Guía del Proceso de Respuesta a Emergencias de la Frago Amikage, Visión Profisional. He seguido los pasos anteriores al detalle, y por los datos recabados por mis instrumentos, el escudo debería haberse activado con éxito. Hmm, cabe mencionar que el nombre oficial de este escudo es Escudo de Contención para Emergencias de la Frago Amikage. Y la Frago Amikage es... ¡Miyuki ya me lo explicó! ¡Fantástico! Es una fortuna conocer a una dama tan comprensiva y fuerte como la señorita Miyuki. En cualquier caso, seguid los pasos de la Guía del Proceso de Respuesta a Emergencias de la Frago Amikage para activar el escudo de contención, y así lo hice hasta cierto punto. ¿A qué se refiere con hasta cierto punto? Aunque tenga 893 páginas, la edición provisional de la guía no especifica las medidas de emergencia que deben tomarse en caso de guerra. Tenemos que organizar un equipo de redacción para la edición provisional de la guía Apéndice 1 y examinar cuidadosamente más contingencias. ¡Ahhh! Me he perdido. En definitiva, aunque haya tomado medidas de emergencia, no fueron del todo perfectas, y del entorno del escudo se volvió... muy poco ideal. Ahora ese soldado está muy enojado porque el trabajo en la Frago Amikage ha sido suspendido indefinidamente. Y antes de eso, la señorita Miyuki incluso utilizó a algunos de sus hombres para organizar la evacuación de los civiles, por lo que parece estar aún más molesto. ¡Jejeje! ¡Menudo barrón! Pero si sigues así, tal vez Tatarasuna se convierta en unos... ¿Lo sigues así? Tal vez Tatarasuna se convierta en unos magníficos fuegos artificiales que se podrán ver desde mi tierra natal, el hermoso pueblo del Petricor. ¿Realmente es tan aterrador? Ese sería el peor escenario. Todavía no ha llegado hasta ese punto, pero si las cosas se empeoran... ¿Hay más instrucciones en la guía? ¡Exactamente! Pero la mayoría tiene que ver con reclamos de seguros y demandas legales, así que espero no tener que llegar a eso. Últimamente mis instrumentos muestran que el escudo que activé parece un poco inestable y no sé cuál es el problema ni dónde se encuentra. Si fuera en mi hermosa nación, Fontaine, normalmente dejaríamos que los profesionales con visiones entraran y averiguaran lo que está pasando. Luego crearíamos un equipo especial para discutir la situación, aprobar una solución y organizar un rescate. Pero con la situación actual de Inazuma, solo puedo observar desde lejos y confiar en mi propia imaginación para juzgar la situación desde fuera. ¿Se refiere a que tiene que adivinar lo que ocurre? ¿Adivinar? Jovencito, ese no es el caso. Más bien es una observación externa basada en la experiencia y los casos pasados, y una extrapolación a partir de ello. ¡Claro! ¿Eso es lo que significa adivinar? Así es. ¿Qué? ¡No! Así que puedo suponer que probablemente, tal vez, no es seguro, pero puede ser que algo haya salido mal con el dispositivo que almacena el núcleo de los tatarigamis y que haya afectado al escudo que había creado. Pero si el dispositivo se hubiera estropeado, los datos mostrados en este instrumento ya no serían del todo correctos. Algo más debe haber ocurrido alrededor del escudo. ¿Le hace falta alguien con una visión? Eh, sí. Solo un portador de visión puede moverse por la actual fragua Mikage con seguridad. Si una persona promedio entra, Sol sería capaz de durar unos tres pasos. ¿Y yo? Jeje, yo estaría acabado antes de siquiera dar un paso. De todos modos, si pudiera averiguar lo que está pasando exactamente en la fragua Mikage, podría ser capaz de formular un plan de restauración. Pero no hay un equipo de evaluación para tomar una decisión. Oh, espere. Con una sola persona se podría formar un equipo de evaluación especial. ¡Ajá! Entonces ya no hay ningún problema. Puedo entrar a investigar por usted, pero parece que tampoco cuenta con una visión. No soy una persona común y corriente. ¿De verdad? Bueno, esto no se ajusta al procedimiento tradicional, pero quedarnos de brazos cruzados tampoco es una opción. Me temo que, si dejamos al soldado que se encargue de ello, sus informes se acumularían en los cajones de sus superiores hasta que esta isla volase por los aires. Voy a guardar mis cosas y nos iremos inmediatamente. Tendremos que acercarnos a la fragua Mikage para tener una mejor idea de la situación. Mientras lo hago, por favor, podría echar un vistazo a cómo está esa zona. Siempre tuve la sensación de que estos datos anormales tenían algo que ver con la situación actual de la fragua Mikage. ¿Guardar sus cosas? El equipo de evaluación aprobó eso. Bueno, como representante de actual equipo especial de evaluación, me autoriza a mí mismo a levantar el campamento y guardar mis cosas. No se preocupe. ¡Qué gente más rara! Compré la situación de la fragua Mikage. O sea, que ya puedo entrar. ¡Uli, uli! ¡Uli, uli, uli! Si ya puedo entrar... ¡Uuuh! Eh... ¿Cómo voy a entrar? Si no me dejan... ¡Que no puedo! ¡Gente! ¡No se puede! ¡Es imposible! A lo mejor no tengo que entrar dentro. Vale, no. No es entrar dentro. Parece que es ir a investigar el borde de la fragua y mirar desde diferentes puntos. Efectivamente, es investigar... ¡Uuuh! ¡Se está rompiendo! ¡Mira eso! ¡Fragmentos de realidad eléctrica! ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Parece que tenemos que atravesar este sitio para investigar la fisura. Hay que buscar... ¡Ahí hay uno! ¡Ven aquí! ¡Electrógrano! Te necesito para hacer una misión peligrosa. ¡Qué grande es esta fisura! ¿Se ve mejor que no nos acerquemos mucho? Vale, hay que ir a investigar todos los sitios. ¡Vale! Me parece bien. Me parece correcto. Vale, la siguiente está aquí al lado. Hay que buscar también un electrograno, imagino. ¡Uuuh! ¡Esta gentuza! ¿Qué hacéis, niños? ¡Se ha muerto! ¡Hostia, sí que se ha muerto rápido! ¿No es que? Me quedo un poco... ...preocupado. Vale, dame tus cosas, compañero. Mira, aquí tenemos un electrograno. Vamos a hacernos cargo de esto primero. Si queremos ver qué pasa con el escudo. ¿Habrá que entrar? ¿Qué narices? ¿Qué puñetas? No acabo de ver esa tante que tengo que hacer, eh. Es que el bicho se ha salido volando... ...pero no sé hacia dónde. ¿Aquí abajo? Esa fisura parece muy peligrosa. Hostia, que cosa más rara, ¿no? O sea... El bicho parecía que se había ido hacia el otro lado y de repente estaba ahí abajo colocadito. Y yo sin verlo, ¿sabéis? Estoy más cegato que cegatín. ¡Oh! ¡Esto me suena a mí! ¡Esta grieta es enorme! ¿Cómo es posible? A ver, no sé. Se me ocurre que hay unos fatui aquí haciendo de acampadas. ¡Basuras! Esta grieta debe estar reaccionada con los fatui. Vale, vamos a informar a Xavier. Profesor, profesor. ¡Hay unos tipos malos! ¡Ah! La situación parece estable. ¿La situación de Afrago a Mikage? Sí. Por lo que he observado, no debería haber demasiada energía de los Tatarigami en su interior. La razón por la que activé el escudo fue, en realidad, para evitar que alguien entrara. Después de todo, ello conllevaría responsabilidades legales. En pocas palabras, si se acumula demasiada energía en el interior, el escudo dejará de ser útil. Por supuesto, de momento todo va bien, así que no hay problema. Pero dejemos de lado esas cosas sin importancia. ¿Cómo está el escudo? Hay tres fisuras con fatui alrededor. ¿Fisuras? Un momento. ¿Fatui? ¿Qué hace que te estén aquí? No pueden estar tramando nada bueno. Es cierto, pero si esta actual de Afrago a Mikage está reaccionado con los fatui, entonces las cosas se complican. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Soy un ingeniero normal y corriente que solo quería quedarse aquí para hacer sus propias investigaciones, hacer algunas quinografías y, de paso, disfrutar del encanto de Inazuma. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que dejar atrapado? ¿Por qué tenía que quedarme atrapado con este lío? Al comienzo, era un simple problema técnico que, de alguna manera, se convirtió en un problema de procedimiento a causa de ese soldado. Luego, este asunto de procedimiento se transformó en una cuestión de asuntos internos Inazuma con la que nunca se permite la indigerencia de ningún forastero. Y ahora, con un grupo de fatui, las cosas cambian por completo. No sabe cuánto lo entiendo. ¿Alguna vez se ha visto un buen tono en problemas que no tenían nada que ver con usted? Eso es ser desafortunado. No, no importa. Soy el único que puede resolver el problema de la Fagua Mikage. Aunque dejar las cosas como están va en línea con el procedimiento y con quien tiene jurisdicción sobre él, no me parece bien dejarlo sin resolver. Tal vez de eso se trata, ser un investigador. Como decimos en Fontaine, es la vi. Así es la vida. Si el objetivo de los fatui realmente era la energía de los tatarikami dentro de la Fagua Mikage, el escudo debería haber bloqueado su camino. Entonces, todas esas fisuras también... Sí, los fatui deben estar relacionados con ellas. Y también deben de ser la razón por la que mi instrumento está recabando datos irregulares. Pero he de decir que son muy sigilosos. Nadie se había dado cuenta de que habían llegado aquí, el otro escudo y entrado a la Fagua Mikage. A los fatui siempre se les ha dado bien escabullirse. Pero si ese es el caso, quizás ya estén dentro. ¿Qué haríamos si destruyeran la Fagua Mikage? Son tan insensatos. Si esa cosa explotara, ellos también. Pues son capaces de hacerlo. Son muy audaces. Primero debemos pensar en una forma de sorprenderlos. Déjeme pensar. Lo tengo. Dado que estén entrando a hurtadillas a la Fagua Mikage, deben estar evitando un enfrentamiento directo con el Shogunato. Haremos algo grande para que piensen que el Shogunato ha descubierto lo que están haciendo. Quizás así actuarán con más precaución y nosotros podremos llevar a cabo nuestra investigación con más facilidad. ¿A qué se refiere con algo grande? ¿Conoces los cañones de Kamuyima? Se trata de unos cañones que utilizan la nueva tecnología y se alimentan de energía electro. Por cuestiones militares, el Shogunato había instalado varios de estos cañones en esta isla que estaban en primera línea de batalla. Sin embargo, por los cambios ocasionados por la guerra, fueron desactivados temporalmente. ¿Cuáles fueron esos cambios? Si le pregunta al soldado, seguro que lo voy a decir. Eso es un asunto militar, no puedo decirle nada. Pero en mi opinión, fue el ejército de Shogunato el que subestimó la complejidad táctica de sus oponentes. Aunque los cañones de Kamuyima se instalaron para detener a las fuerzas de San Gonomiya, tenían un alcance limitado y no podían moverse de manera autónoma a pesar de su gran potencia. Para manejar este tipo de cañones se necesita más de una persona y mantenerlos suele ser muy tedioso. El soldado y sus compañeros no pudieron defender la fragua Mikage y los cañones de Kamuyima al mismo tiempo. En estas circunstancias, San Gonomiya tuvo una oportunidad y tras evitar el fuego de los cañones de Kamuyima, derrotaron rápidamente a las tropas de la fragua Mikage. Antes de que las fuerzas de la Shogun pudieran reasignar tropas de emergencia para la fragua Mikage, ellos se retiraron rápidamente y comenzaron a atacar desde otra dirección. Con este tiraje afloja, el Shogunato no daba abasto. Finalmente, incluso la fragua Mikage tuvo problemas y se vieron obligados a detener la producción. Y con esa táctica de San Gonomiya, esos cañones de Kamuyima que se instalaron en el campo fueron casi inútiles. Entonces, podría decirse que San Gonomiya tuvo la ventaja en las batallas ofensivas y defensivas en esta isla durante ese tiempo. ¿Entonces San Gonomiya podría haber dañado la fragua Mikage? No creo que eso pase. Deben saber que si la fragua Mikage es destruida, la energía de los Tatarigami sellada en su interior no afectará de manera distinta a San Gonomiya y al Shogunato. Ellos no dejan de atacar a las tropas que protegen la fragua Mikage para seguir denenando energía del ejército del Shogunato. No sé cómo han desarrollado una estrategia tan específica y eficaz. Me pregunto quién está planeando todo en San Gonomiya. Bueno, ya está bien de divagaciones. En cualquier caso, los cañones de Kamuyima lo servirán para agitar un poco las cosas. Y de nuevo, por alguna miragrosa coincidencia, resulta que también sé cómo manejar esos cañones. Esos cañones también son tecnología de Fontaine, ¿cierto? Bueno, no voy a entrar en detalles. Tenemos otras habilidades además de reparar máquinas. ¿Y si se rompe el escudo? Como dije antes, el escudo es más bien para evitar que alguien entre por error. Como ha visto, los Fatui dañaron el escudo, aunque por ahora solo son unas pequeñas billetas. Realmente está a punto de colapsar. Si no nos detenemos, aunque por ahora no haya problema con la fragua, esos maleantes harán que las cosas cambien. Si quisiéramos arreglar la fragua a Mikage sin romper el escudo, solo podríamos entrar a través de una de las tres fisuras que hicieron los Fatui. ¿Se da cuenta? Ellos solo están esperando a que hagamos el primer movimiento para tomar ventaja. Pero si destruimos el escudo, en primer lugar los tomaríamos completamente por sorpresa y crearíamos una oportunidad para actuar. Y en segundo lugar, eso nos abriría más vías de acción. Además, si podemos reparar la fragua a Mikage a tiempo, todo regresará a la normalidad, incluso si destruimos el escudo. Tendrá que confiar en mí y en la gran habilidad tecnológica de mi querida patria, Fontaine. Antes, permítame mostrar la ubicación aproximada de los cañones de Kabujima en el mapa. ¿Vale? Además de un tipo muy específico. Por eso el Segunato se atrevió a colocar estos cañones en medio de la nada. Aunque, como dije antes, da la casualidad de que sé cómo operar este tipo de cañones. También sé cómo utilizar el poder electro para sortear el problema con la artillería. Pero ni usted ni yo tenemos misiones. Si pudiéramos controlar la energía elemental... He pensado que tal vez podríamos usar algún ladrón de tesoros y tomar prestadas esas botellitas mágicas que contienen energía elemental. Yo me encargo. Estupendo. Como representante de nuestro pequeño equipo, te doy poder plenipotenciario sobre este asunto. Estoy seguro de que haremos un buen equipo. Madre mía, a este tío le gusta hablar más que yo que sé. O sea, vaya charlita de historia me ha soltado en un momento. Me cachis en la mar. A ver, que no está mal, ¿no? Que nos van contando cositas de cómo ha ido la guerra y estrategias de guerrilla y todo esto. Pero me cachis. ¿Cómo se enrolla el profesor Xavier? Se nota que aquí no debe hablar con mucha gente y se siente solito. Aquí hay muchos samuráis, pero paso de ellos porque tenemos un objetivo en mente. Vamos a activar el TP, eso sí. Porque quiero tener acceso a esta isla de forma fácil. ¿Qué es eso que hay en la playa? What is that? What is this? ¿Algas? Ostras, desde lejos parecía otra cosa, ¿eh? Vale, a ver. Hay que activar esto. Así que supongo que si cogemos un electrogranum y hacemos así... Vale. Un poquito más hacia la derecha, ¿puede ser? A ver. Es que no sé qué alcance tiene esto. Vale. Ha ido muy, muy descolocado. Tiene que ir más arriba y un poco más hacia la derecha. Es un poquito complicado esto. Vale, demasiado arriba. ¿Ahora? ¡Boom! Perfecto. Vale. El siguiente estaba en esta zona y el siguiente estaba arriba. ¡Miradlo! Va hacia la derecha. Va hacia la derecha. Va hacia la izquierda. Arriba. Creo que un poco más arriba y un poco más hacia la izquierda. A ver. ¡Uh! Más izquierda, más. De altura que veo que más o menos estamos bien, ¿eh? Es un poco difícil juzgar la perspectiva. No tenemos ningún TP cercano, ¿no? A ese sitio. Sí, desde al lado del hipóstasis podemos llegar. Está justo en esa isla. ¿He visto un electrocruz ahí que ha desaparecido temporalmente o ha sido mi imaginación? Míralo, sí. Claro, se ve que no estaban renderizados los tablones esos y se veía desde lejos. What a fail, ¿no? Mira, aquí hay un cofre de esos lujosos. Interesante. A ver, este va a ser hacia allí y fuego. A ver a dónde llega. Vale, estamos creo que bien de posición, pero no de altura. ¿Ahora? Un poquito de nada le ha faltado. Ahora sí. Y ya estaría. Con esto hemos roto ya el escudito de marras. Uy, ¿qué ha pasado? Loro completado. Toc, toc. Rompres escudos alrededor de la fragua a mi cague. Ah, mira, es un logrito así de gratis. No está mal. Todo lo que sea darme protogemas me viene bien. Vamos, señor Xavier, he reventado el escudo. ¿Qué hacemos ahora? ¡Volvió! ¡Qué estruendo! Casi me quedo sordo. Con ese ruido, los batuis seguro pensaron que el shogunato había descubierto lo que hacían y empezaron a sospechar. Pero es extraño. ¿Por qué la energía de los tatarigami no se va a pesar de que los escudos fueran destruidos? Podría ser que parte del sistema de la fragua a mi cague siguiera funcionando y ha purificado parte de la energía de los tatarigami por su cuenta? ¿O quizás los fatuis están juntando esa energía? De todos modos, aproveche esta oportunidad para hacer un reconocimiento. ¡Cuidado! ¡Los fatuis! ¿Dónde? ¡Madre mía! Voy a partir la boca, pero bien partida además. ¡Me he fallado la flecha porque soy malito! ¡Estoy malito! No sé disparar, ni moverme, ni apuntar. ¡Eh, niño! Espérate un momento quieto, ¿eh? ¡Quiedito, compañero! ¿Cómo se atreven estos tipos? Parece que tienen su atención puesta aquí. Parece que su objetivo es efectivamente la energía de los tatarigami y de la fragua a mi cague. Mientras los fatuis estén distraídos por la conmoción, por favor, entre y compruebe el estado del dispositivo de almacenamiento en la fragua a mi cague. Si se encuentra con Fatui, tendrá que encargarse de ellos. Estoy seguro de que esto queda en buenas manos. ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos! Ahora sí puedo entrar aquí a buscar maravillosos. Percibe tormentas. No sé dónde estarán, pero sé que aquí estoy un montón. Aunque ahora mismo no los voy a buscar. ¡Uy! ¡Una bagacicin! Una bagacicin. ¡Vaya, amiga! Te has encontrado con un pequeño sorpreso. ¡Oh, no! Hay una de esas ilusionistas porqueriosas. Bueno, hay mucha gente aquí. Escuchad, vaya guantazo se están llevando, ¿no? ¿Hola? ¿Qué está pasando en este lugar? ¡Tranquilita colega, que acabo enseguida. ¡Pum! Dame esas cositas Vale, dirías por aquí delante Tenemos que ir Mira, que es un montón de cristalopteros Y me los estoy dejando porque soy tonto No sé dónde está ahí arriba A ver, colega Guíame ¿Dónde se ha ido, tío? Ahí arriba está Pero bueno, Songly Vamos a ver Desatáscate Vale, va para allá Quiero seguir a este señor Porque igual me desbloquea algo interesante Por aquí, bicho Que me paseo en vuestra cara, colegas Bueno, me han bloqueado un cofre bastante pocho, ¿no? Bueno, me han dado dos protogemas Tampoco me puedo quejar Oye, ¿por qué hay pueteros y Likur dentro de este sitio? No acabo de comprenderlo muy bien, pero... Madre mía, está un poco roto, ¿no? Con bala, yo y miya con mona y hacer vaporizar ahí a tope Vale, te voy a llegar hasta la parte de arriba Amigo, amigo, amigo Solo tú encuentras leña Ahora entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer en este lugar? Oye, pues no nos ha venido mal Seguir a ese tipo A ese cristalóptero Esta debe ser la fragua Mikage Xavier dijo que hay un dispositivo Que contiene el núcleo de energía de los Tataligami Debe ser eso Vamos a registrarlo Y se lo llevaremos para que lo vea Vale, ¿qué tengo que hacer? Capture una imagen Ah, vale, vale, vale Hay que hacerle una fotico Espérate un momento, ¿eh? Un momento Espérate un momento Colega Eh, te voy a sacar una fotico Venga Ahí, ahí ¿Qué? Un poquito más para adelante Ahí, perfecto Madre mía, qué foto ¿Aza, no? A ver, una imagen que muestra Cómo está el conducto Informa a Xavier Vale Vamos para allá ¿Encontró el dispositivo? Tome notas de él Veamos Bien, bien No hay daños tan graves Si los sistemas de emergencia Funcionan correctamente La mayoría de las vías de energía Dentro del dispositivo Ya deberían estar selladas Eso sería una bendición Sin duda Sin embargo Si quiero resolver completamente El problema De la fragua Mikage Tendré que hacer más preparativos Y pensar bien en ello Venga, verme dentro de un rato Aún tenemos mucho que hacer Anda, ¿comprendo la misión? Cuentos de tratar La investigación prioritaria Habla con Xavier ¿Pero esto es la misma misión? ¿O es ya una segunda parte De la misión que he hecho? ¿Sabes lo que quiero decir? A ver, Xavier Cuéntame Hola, mi querido garante muchacho Tengo buenas y malas noticias Sobre la fragua Mikage ¿Cuáles quieres escuchar primero? Escuchemos la mala noticia La mala noticia Es que los Fatui Siguen haciendo las suyas Dentro de la fragua Parece que están muy ansiosos Por poner sus sucias manos En el núcleo de los Tatarigami La buena noticia Es que el núcleo No sufrió mucho daño Así que puedo ocuparme yo mismo Está claro que a los Fatui No les agradará la idea Pero si dejamos Que sigan reboteando A sus anchas Los poderes de los Tatarigami Pasarían a ser incontrolables Esta isla entera Volará por los aires Con nosotros todavía en ella Sin embargo Si solo nos centramos En los Fatui La energía de los Tatarigami Acumulada en el escudo Acabará alcanzando su clímax ¿Eso significa Que tenemos que ocuparnos De los dos al mismo tiempo? Mmm Básica técnica Y subjetivamente En efecto Tenemos ante nosotros Un problema doble Los Fatui Y los Tatarigami Pero tal y como está La situación Dentro de la fragua Mikage Es probable que nos topemos Con el segundo problema Mientras intentamos lidiar Con el primero Así que en realidad Nuestra situación es O sea Sí Sí Eso es correcto Tenemos que lidiar Con ambos al mismo tiempo Pero vayamos paso a paso Hay un dicho en Liyue El que espera Desespera ¿De verdad conoces Proverbios de Liyue? Ya estuvimos en Liyue Consideraría esta pequeña Joya de sabiduría Como un recuerdo del viaje Tengo muchos más recuerdos Como ese Debo confesar Que bebí demasiados Recuerdos de Monstar Aunque realmente Estaban muy buenos Volvamos a lo importante Tengo un pequeñísimo Y sencillísimo plan Para arreglar La situación de Afrago Mikage Pero necesito de tu ayuda No hay problema ¡Ja! Una persona decidida Y lista para luchar Eso es lo que me gusta de ti Volvamos al tema Toma estas balizas En solas por favor Necesito que coloques Estas balizas En varios lugares Estas balizas Son capaces de recoger Datos sobre la dispersión Y la densidad De la energía De los Tatarigami Que hay dentro De la Afrago Mikage Una vez que disponga Estos datos Podré elaborar Un plan más detallado No hay problema En efecto Eso es lo que ha de Marcar las ubicaciones De las balizas En tu mapa Cuento contigo Viajero Vale Vale Tengo dos cerca Y la otra Está un poco más lejos Pero desde uno De los TPs De otro lado Podemos llegar fácil Bueno es por nada Pero en este sitio Uno sufre demasiado daño ¿No? Uy este cofre Todo he recogido antes Soy un poco Despistaete Vale Una baliza puesta La siguiente baliza No sé dónde va Pero ahora Lo averiguaré Ay, ay, ay Que me estoy Había por aquí Un eso Quiero llevarme El electrón No Por si me hace falta Realmente puedo pasar Por aquí He hecho un poco El tonto antes La verdad Oh, mira Un Electropolis En el camino Espectacular Oide Vale En teoría Que seguir subiendo Por aquí Para colocar El segundo El segundo balizo Estoy poniendo Estoy poniendo mucha vida Me estoy dando cuenta Creo que va a ser Importante Poner a alguien Que me vaya Poniendo curaciones Pongamos a Bárbara En lugar de Amona Para que vaya curando Para ver La última baliza Está Vamos a irnos fuera Y entraremos Desde arriba Creo que va a ser Más Sensato Y de paso Me curo aquí A ver si me curo Casi mejor Let's go Aún no he podido Buscar Percibe Tormentas Pero bueno Lo dejaré Para después Del episodio Esto era una investigación No un punto De colocación De baliza Este era abajo ¿No? Vale Uy mira Un horno O es una casa Apuntes del aprendiz Un libro Pero que demonios Cuantas sorpresas Voy a encontrarme En mi viaje Para ver Xavier Cuéntame ¿Ya colocaste las balizas? Sí Bien hecho Ahora solo tenemos que dejar Que recopilen los datos ¿Cómo conoces esas ubicaciones? Forme parte del equipo de diseño De la Fragua Mikage Colocar balizas en estos puntos Te dará básicamente Todos los datos del interior De la Fragua Mikage Si instalábamos dispositivos De purificación En esos lugares Nuestros problemas Estarían resueltos De la noche a la mañana El señor Beyes Seguramente enloquecería Si se enterara De la situación actual Muy bien Gracias por tu ayuda Ten Llévate esto Además Puede que tenga que Volver a molestarte Para que vayas A recuperar las balizas No tengo una visión Así que no puedo viajar Por zonas saturadas De energía De los tatarigami Además Los faturis Siguen ahí dentro No creo que haya nadie Más que tú En esta isla Que pueda ocuparse De ellos Y de la Fragua Al mismo tiempo Vale Ya está Ojalá este asunto Terminara una vez Por todas Ah Interesante Interesante Pues no hay continuación Por ahora de la misión ¿No? Bueno Por lo menos Hemos cumplido El objetivo principal Que era Desbloquear Toda esta zona Así que me pondré A buscar los Percibe Tormentas Para poder subir A Yomiya Al 80 Y en el siguiente episodio Seguramente Hagamos alguna misión Legendaria O mira A ver si hay alguna Misión de mundo Así interesante Para grabar Ya veremos Alguna cosa Haremos que tenemos Muchísimo por investigar Aún En fin chicos Espero que os haya gustado Sitio bastante importante Que desbloqueéis Cuanto antes En Inazuma Porque Ya sabéis Coger especialidades Y tal Es muy importante De cara a los futuros Banners y tal Que van a ir saliendo Y nada Por mi parte Eso Poquito más Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!